Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es una canción que no huele a jabón chiquito. Esta es una canción que no huele a jabón chiquito. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo siempre supe que tú serías mía. Que así fuera lejos, contigo estaría en la noche o en el día. Compartiendo nuestras vidas, mujer hermosa, bella y vanidosa. Sol de mi vida, mi bella melodía. Era la loca que me pone a gozar y que amaré por toda la eternidad. Mira mamacita. En mi declaración de amor solo quiero decirte que en mi palacio y en mi castillo, solo tú y solo tú. Eres la reina del swing. ¡Vamos! Eres la reina del swing. Eres la reina del swing. No, 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 no te me vayas que sin ti yo me puedo morir. Eres la reina del swing. Ay, es que eres el sol de mi vida, mamá. Eres la reina del swing. No te cuentes, mamacita, sin comerte un cucurucho de maní. Alala, alala, alala. Eres la reina del swing. Donde quieras que tú vayas yo te seguiré, mami Eres la reina del swing Porque eres la reina pa' mí Eres la reina del swing Oye, mamesita, ven a casa y yo te invito a comer una empanada con ají Eres la reina del swing Oye, mami, mi negrita, yo te quiero solo a ti Alala, alala, alala ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Que sí, ya estamos en da! ¡Gracias!